Monfieldskev Ahí viene Rafa a la paque Y no se fijó Increíble plano Y eso también te provoca el error Llega Milos Y se demarcha el gol Y al final 7-5 Y se demarcha el gol Impresionante Amigos que puntazo de Rafa Increíble Y se demarcha el gol Buena, buena, buena Lo dice Asderaki Cayó a plomo No era falta de pie Que le está variando mucho a Rafa Bien Uff, que bote pronto Se destapa Uff Uff Pues esa Vamos Que bien Entra el resto Uff Que manera de hacerle Dos puntos normalmente Pero ahí ha hecho un primero segundo Ahí viene Rafa Vamos Con el Bien bloqueado Bien bloqueado No está por el globo Rafa Es muy bueno Excelente Y consigue el break a mi Al cuerpo Al cuerpo, eh Uff Uff Ahí sorprendió Raoni Precisa hacerlo cuando Cuando restas Y no cuando sacas Hablando de restos Rozando Si 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 Más alto Toma Que buena Que buena Que buena Ahí ya tiene colada Ahí va Ahí va a terminar Rafa Para ganar el set Un set casi Pero vamos Que Que buena Que buena Como bajó la bol C Que bien Rafa A ver si entra el globo Uff, me viene Tengo que aguantar Tremendo Por arriba Saque y bolea Bien bajada Rafa y bien pasado Rafa terminando en la red Cuidado, cuidado En el Raon echa el ataque y se encuentra la red Un golpe que se ha inventado Milos Cuidado Un poquito sale el grupo Un poco el tema Pero Rafa sigue tremendamente activo Cuidado, cuidado Cuidado que esto se lo lleva a Milos No, 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 no Y esta Y Milos se viene Uff, como es este Tira ahora Tu mostro lo saca directo A Ruiz Y a Gómez que estuvo también con las damas antes y Conchita Martínez Uff, pasa esa bola de Raonich Y a Gómez Un poco el brazo Vamos Por favor Por favor Por favor Esa bola de Raonich Esa bola de Raonich ¡Impresionante Rafaena! ¡Sí, sí! ¡Tito de zurdo! ¡Fu! ¡Cuidado! ¡Vamos! ¡Ocupante para Nadal! ¿Qué? ¡Y otro! ¿Y ese? ¡Ya pude ser! ¡Qué bien había aguantado Rafa! ¡Qué bien había aguantado Rafa! ¡No mal! ¡No mal! ¡Viene, viene! ¡No se va a entrar! ¡Cuatro de bote pronto llega Nadal! ¡Impresionante! ¡Vámonos! ¡No, resto! ¡Pof! ¡Pafo! ¡Bien restable! ¡Sí, señor Rafa! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Qué le pasa! ¡Uh, el globo! ¡Qué bueno! ¡Qué puntazo! ¡Bueno, pero esto... ¡Bueno! ¡Marcha! ¡Bueno, resto! ¡Y la pelota se va al carro! ¡Sí lo tiene! ¡No es eso! ¡Difíciles! 6-4, 6-4, 6-4 Para meterse en cuartos ¡A la red! ¿Viste? Te rompo el saque ¡Vaya segundo! Yo creí que era doble ¡Claro! ¡Me lastima! ¡Bien, bien! ¡Él no! ¡Su forma de ser! ¡Periódico! ¡Causca presa bola! ¡Con qué potencia! ¡Sí, señor! ¡Cuál susto hace años! ¡Sí! ¡Una! ¡Suscríbete! ¡Niuno! ¡Contrado! ¡Sí! ¡Extremendo Shaq. A ver si puede seguir. ¡Otra vez le va a ganar un puntazo. ¡Cuida –実. muy alto el chaparro a la derecha y aquí le va a sorprender con la abejada impresionante rafa naval y fue amigos